Estamos chetando tu cuenta de GTA V o Playstation 4 a un precio muy bajo Link de mi web en la descripción Puedes comprarlo a través de mi página web criticalgta5.com Y bueno, aquí hay tres tipos de cuentas No hace falta que tengan mucho dinero en la vida real Porque hay tres tipos de cuentas Puedes comprar cualquiera Y está perfecto, ¿vale? Así que, ahora mismo son para Playstation 4, ¿vale? Pero pronto traeré para PC y para Xbox One Si tienes Xbox One, háblame a mi Instagram Buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA VI modo historia Hoy os traigo un vídeo corto pero intenso Hablando sobre este grandioso juego Que pues hay nuevas informaciones que os quería traer Deja tu super like y suscríbete Para estar al tanto de toda la información de GTA VI Y de toda la información de GTA V y trucos para conseguir dinero Bueno, para comenzar con este vídeo que es bastante corto Pues eso mismo, ¿vale? Dejad un me gusta si os gusta, si queréis que salga GTA VI Bueno, GTA VI modo historia Lo que acaban de decir es lo siguiente GTA VI story is finished according to a Rockstar Insider Básicamente que GTA VI modo historia está terminado Pues porque un trabajador, un empleado de Rockstar lo ha dicho Un empleado de Rockstar ha dicho, acaba de decir que, bueno, hace unos días Que ya el modo historia ya está acabado Bueno, eso es bastante bueno Ya pues ya sabemos más información sobre GTA VI Como por ejemplo que está terminado pues desde ya, ¿vale? Que ya el modo historia está completado Seguramente tengamos una super modo historia Tendremos un super modo historia en este juego Bueno, leo otra información que dice Chris, quien también es conocido como Liberty93 En Rockstar Reclamó que estaba informado Que el modo historia estaba completado Antes de que Dan Houser se fuera de Rockstar Según estoy entendiendo Bueno, Dan Houser es como el vicepresidente Es una persona que manda muchísimo Que como muchos sabréis Abandonó Rockstar Games hace muy pocos meses, ¿vale? Dan Houser abandonó Rockstar Games Es una persona muy importante Es vicepresidente, creo O un alto mando así de Rockstar Y bueno, confirma que Dan Houser Estaba el GTA modo historia confirmado Antes de que Dan Houser lo abandonara Entonces, si Dan Houser es el que escribió la historia Deja Rockstar Pues básicamente Lo que acaban de decir aquí es que Dan Houser Al parecer es quien escribió la historia Pues de GTA VI Porque al parecer también lo hizo con GTA V Ya que Dan Houser escribió la historia de GTA V Según estoy informándome Entonces, eso gente Dan Houser escribió la historia de GTA VI Antes de su abandono Eso la verdad está perfecto Pues porque Es una persona que sabe lo que hace Porque creó una historia increíble de GTA V Pues de GTA VI será mejor Porque ya tiene más experiencia La gente me dice Que no debería estar preocupado Porque GTA VI historia está ya terminado Podría ser cierto Pero Red Dead Redemption 2 Historia fue terminado en 2012 Es decir, que la historia de Red Dead Redemption 2 Que salió hace poco ese juego Salió hace un año o dos Fue terminada en 2012 Y salió como en 2018 Pero Siguen haciendo cambios En 2017 y en 2018 Es decir, la historia de GTA VI Ya estará terminada Pero que irán haciendo cambios ¿Vale? Irán haciendo cambios y tal Todavía no tenemos información Sobre cómo podría ser la historia De GTA VI Pero ya sabemos que está terminada Y yo quería traeros eso Para que lo sepáis Que no os preocupéis Porque mucha gente estaba alarmada Con el abandono de Dan Houser de Rockstar Pero no Él ya tenía la historia allí Pues escrita antes de su abandono Dicho esto Cuando sepa más información Os la traeré Si queréis dinero infinito en el GTA V Pues pasaros por el vídeo Que he subido antes Que no lo ha visto mucha gente Ahora sí que sí Yo soy Nilo Glitches Yo me despido Que tengáis un increíble día Os mando bendiciones Para todos vuestros familiares Y para vosotros Ya que es muy importante Ahora mismo Estar a salvo Ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!